Hasta la próxima. Merdita. Pero mira como... Te trata de que salga. Tiene del aire. Qué asco de ti. Mira al lado, por favor. ¡Me llaman cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Merdita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cerdita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman cerda a mi hija. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le han hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué has hecho, Cerdy? ¡Cerdita! 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 Gracias.